Saludos raza, ahí le va esta rolita, se llama Los Gustos que Me Doy Saludos pa'l compa Edgar en el audio, pa'l compa Paco en las cámaras Se dice y suena más o menos así, suena el compa Víctor Hay gente que no más se lleva hablando de mi manera de ser Critican por envidia porque de plan no tienen más que hacer Ahora me la vivo disfrutando de la vida a lo mejor Y me da risa que pregunten que el dinero de dónde salió Así como me ven con la chuleta muchas veces corretien Y me sudo la gonda gorda a salir adelante en mi niñez Si a diario me pongo una peda, nadie tengo nada que explicar Pues lo he comido y lo he vivido es lo único que me voy a llevar Y me gusta que me toquen con la tuba en las orejas, son los gustos que me doy No hay nada mejor que amanecerse con una noche en eres por allá en el malecón Que perrón cuando las borras te ven y se suben solas y te sobran de a montón Y me vale lo que digan, si ando loco, si ando arriba Son los gustos que me doy Así como me ven con la chuleta muchas veces corretien Y me sudo la gonda gorda a salir adelante en mi niñez Si a diario me pongo una peda, nadie tengo nada que explicar Pues lo he comido y lo he vivido es lo único que me voy a llevar Y me gusta que me toquen con la tuba en las orejas, son los gustos que me doy No hay nada mejor que amanecerse con una noche en eres por allá en el malecón Que perrón cuando las borras te ven y se suben solas y te sobran de a montón Y me vale lo que digan, si ando loco, si ando arriba Son los gustos que me doy Son los gustos que me doy